Será mejor irme de aquí Nada es posible ya entre los dos Me marcho lejos pensando en ti Cuando te dije adiós, qué triste adiós Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Una canción de amor Una historia más que hoy ha llegado A su final Qué triste vida Soy perdedor Siempre termino igual, siempre mal Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Tengo el calor de una copa de vino Para calmar la frialdad del destino Tengo el calor de una copa de vino Tengo el calor de una copa de vino Tengo el calor de una copa de vino